Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate by subs, combates de ustedes para ustedes y el día de hoy les traigo un combate de lo más interesante, el suscriptor que nos lo dejó que fue este Sian, nos dijo que era la final de un combate o que dice Dicrame que le creo bastante ya que pueden ver que ambos equipos son bastante buenos y dignos de estar en un torneo de esta tier así que vamos a ver rápidamente que Pokémon trae cada participante el día de hoy pueden ver que Sian trae a este Jolteon, a Garchomp, a Megalopuni muy posiblemente, a Lakazam, también puede ser Megalakazam a este Arcanine y por último a Tentacruel y por parte de Robert podemos ver un equipo conformado por igualmente Lopuni que posiblemente también sea Megalopuni, también a este Clefairy, a Sumeril, a este Mew, también tenemos a Gengar y por último a Hitron un equipo igualmente de bueno así que vamos directamente al combate que espero que les guste un montón que lo apoyen a muerte y ojalá podamos alcanzar la pequeñita meta de 600 likes para traer más y más combates aquí al canal y también saben que si quieren aparecer aquí en el canal todo lo que tienen que hacer es bien simple nada más déjenme un comentario aquí abajito con su liga de algún combate bastante épico ya después yo los veré todos y traeré a los mejores aquí al canal bien vamos a ver qué tal les va ya tienes favoritos Sian, Robert, cualquiera puede ganar bien vamos a ver que Sian decide comenzar con Jolteon mientras que Robert decide comenzar con su Gengar, ambos Pokémon muy potentes pero Jolteon más veloz decide ir con Voltio Cambio que le va a pegar bastante fuerte y le quita demasiada vida y podemos ver en este momento que este Jolteon tiene la vida esfera ya que perdió un poquito de PS y ahora decide sacar a Tentacle Pokémon con una defensa especial bastante decente posiblemente defensivo especial del equipo ahora viene un Bomba Lodo el cual saben que no quita absolutamente nada y ahora Tentacle podemos ver que tiene Lodo Negro bien ahora viene Gengar con un Bola Sombra vamos a ver cuánto le quita en este momento pueden ver que le quita mucha más vida pero sin embargo no la suficiente ahora este Pokémon viene con un desarme y Sayonara Gengar se va con una sonrisa bastante bien por su parte y nos podemos percatar en este momento que su objeto era la Banda Focus vamos a ver que ahora Robert decide sacar a este Mew y viene con desarme Tentacle bastante osado de haberse quedado en pista y le quita los restos que está bastante bien Mew viene con Fuego Fatuo creo sinceramente que lo hizo previendo algún cambio a otro Pokémon ya que de haberse quedado Tentacle y él lo hubiese sabido sinceramente creo que hubiera venido con cualquier ataque de tipo Psíquico ahora viene Tentacle con Púas Tóxicas reitero este Pokémon es demasiado osado ahora viene Mew con desarme posiblemente esta variante de Mew que es completamente defensiva no suele atraer ningún ataque de tipo Psíquico así que todo lo que le queda es atacar con desarme ahora viene con Escaldar no sé por qué no quiso tirar las dos Púas sinceramente pero lo quema pueden ver que lo quema y ahora sincronía pero Tentacle ya está quemado lo siento Mew pero se te adelantaron vamos a ver que ahora viene con despejar es que Mew es bastante bueno porque aprende cualquier movimiento de cualquier MO o lo que sea ahora Mew se quema otro poquito y vamos a ver al final de todo esto lo retira del combate bien y vamos a ver a quién va a sacar va a sacar a este Apingai que es nada más y nada menos que este bonito Clefable ahora viene con otras Púas Tóxicas y Tentacle aquí muere pues pueden ver que en este momento efectivamente Tentacle muere y ya no tiene absolutamente más nada que hacer pero ahora va a sacar a Jolteon este el rival este Cian y viene con Voltio que vamos a ver cuánto es lo que le alcanza a quitar a este Pokémon pueden ver que le quita un daño bastante bastante decente ya que este Jolteon pueden ver que pega demasiado bien ahora decide sacar el rival a este Alakazam Cian y viene con Campana Cura para recuperar cualquier estado por ejemplo para Mew que el único Pokémon el cual tenía un estado era quemado ahora ya no lo está pueden ver en este momento que Apingai tiene los restos lo cual le irá recuperando un pequeño porcentaje en cada turno y ahora Alakazam viene con Psicocarga previendo muy posiblemente que este Pokémon sea defensivo físico ahora conecte al Fuerza Lunar el cual creo en definitiva que le va a quitar bastante crítico crítico y bajada de ataque especial este movimiento le hizo absolutamente todo y vamos a ver ahora ya no va a quitar nada ya no va a quitar tanto con este golpe ya que ahora tiene menos 1,5 de ataque especial y a me uuuh a un Lassie le quita bastante pero no lo suficiente porque ahora tira del deseo ¿tendrá protección este Pokémon? si tiene deseo quiero creer que sí porque no tendría muchos bueno puede que lo tenga puede que no pero pueden ver en este momento que sí que lo tiene y en este instante Alakazam se va a quedar con las ganas de matar a este Pokémon porque ya no lo va a poder hacer lo curioso es que si no le hubiese bajado el ataque especial en definitiva este Pokémon hubiese caído sí o sí de un golpe vamos a ver que ahora viene con Psicocarga pero reitero a menos de que sea crítico claro pero si no lo es pueden ver que no le quita lo suficiente ahora viene con otro Fuerza Lunar el cual conecta y se despide en este instante de vuelta de otro Pokémon Sian vamos a ver a que decide responder a este ataque de Clefable cuál será el Pokémon que quiere sacar y el Pokémon que va a sacar es Jolteon Jolteon alcanza a matar desde aquí no estoy muy seguro viene con Voltio Cambio no se quiso quedar a rayo el Voltio Cambio es suficiente para matarlo así que Clefable un Pokémon en el cual iba a ser muy muy problemático para el equipo de Sian se encarga de él de un solo golpe y vamos a ver ahora quien decide sacar viene con Lopuni reitero creo que es Megalopuni de hecho si es Megalopuni es el único posible Mega que tiene además y ahora pueden ver que sale a Sumeril el cual pierde un poquitito de vida cada turno o perderá debido a la intoxicación aquí está intoxicado ahora podemos ver que efectivamente es Megalopuni y va a venir con que se queda en pista así que tiene sorpresa pero la pregunta del millón aquí es la siguiente ¿se va a quedar en pista? no estoy seguro ahora podremos ver que este Pokémon perderá un porcentaje muy decente de vida en cada turno no pueden ver que no lo quiere dejar sacrificar así que lo decide cambiar y va a meter a su Arcanine el cual me quiero imaginar que es defensivo físico si no no tendría demasiado sentido prácticamente sacrificar a este Pokémon viene con Aquajet ¿por qué Aquajet? Aquajet no hubiera matado a Lopuni ni de broma a menos de que hubiera sido crítico y no pueden ver que este Pokémon no es Bandit que era otra posibilidad para que lo hubiese matado de no creo que de un golpe o puede que sí no estoy muy seguro muy posiblemente es la variante de Tambor estoy casi 100% seguro de ello viene con velocidad extrema en este instante y ahora viene con Cascada Cascada que sí que le va a quitar bastante a pesar de estar intimidado y pueden ver que se lo carga de un golpe crítico señores crítico lo que hace crítico es bien simple si es crítico ignora la bajada de estadísticas que tenía que era menos 1,5 y aparte aumenta la potencia a más 1,5 ahora sale Lopuni para acabar con este Pokémon de un solo sorpresa si no hubiera sido bastante bastante problemático ahí está Azumelika en este momento y vamos a ver con qué decide responder Robert Robert viene con Mew Mew que tiene poca vida aparte se envenena así que perderá más y más vida en cada turno ahora Lopuni viene con retribución el cual pueden ver que no lo mata que acaso no te quiere Lopuni amigo o algo por el estilo o muy posiblemente este Mew es full defensivo físico y como tiene 100 en cada estadística lo tiene que aguantar exageradamente bien así que puede que no haya importado para nada la felicidad pero si puedes checa eso por favor ahí está conecta otro golpe el cual se despide de este Mew que fue un Pokémon bastante problemático para Sian vamos a ver ahora con qué decide responder el rival pueden ver que va a sacar a a helvoudo.com ni idea yo creo que no se metan a la página porque tiene virus eso parece la verdad vamos a ver que también es mega Lopuni pero aquí la cosa es que este Lopuni a menos de que tenga sorpresa va a ser obviamente más lento ya que tiene la velocidad base de Lopuni normal sí que tiene el sorpresa ahí está lo conecta y le quita un porcentaje muy decente de vida y ahora pierde un poquito de vida por el envenenado y ahora se espita y cualquiera puede ganar solamente que Lopuni de Sian está quemado y obviamente no va a poder quitar tanta vida viene con patadas alto o alta es más veloz patadas alto o alta lo golpea lo destroza ya que es súper eficaz y ya que no tiene nada de vida y Lopuni cae del combate ahora pueden ver que va a perder otro poquito de vida y vamos a ver con qué decide responder Sian viene con Jolteon pero Jolteon no es más veloz y no es Scarf sería bastante raro verlo Scarf sinceramente viene con patadas alto o alta aunque eso sí tenía bastante vida muy posiblemente tenía esa pequeña esperanza pero no pasa en ese instante ahora pierde otro poco de vida este Lopuni y decide sacar a su Garchomp 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 viene con patadas alto o alta vamos a ver cuánto es lo que le alcanza a quitar no demasiado no lo suficiente para matarlo y ahora pierde por la piel tosca tira del terremoto el cual sinceramente creo que sí va a ser suficiente para matar a este Pokémon y adiós página que no me voy a meter creo que tiene virus sinceramente lo parece y ahora sale Hitran lo tiene básicamente todo para ganar tiene el Globo Helio oh eso está fatal Globo Helio tiene que atacarlo primero ahí está rompe el Globo Helio y ahora viene con Humareda pero Humareda no es muy eficaz amigo posiblemente solamente tenga Humareda pero no lo mata así que en este momento se activa una valla ¿cuál es? la valla Azlach que aumenta la velocidad de este Pokémon y ahora el terremoto lo destroza de un solo golpe ya que super eficaz por 4 tiene Stab y es imposible que lo aguante ahora me imagino que si Angan en un combate demasiado reñido me imagino que este Hitran no tenía ningún otro movimiento porque digamos que es la variante defensiva puesto que tiene el Globo Helio para los terremotos suele pasar lo siguiente miren si este Pokémon tenía el ¿qué les gusta? Humareda y el Globo Helio me estoy asegurando que tenía también Tóxico a lo mejor también tenía Trampa Rocas ya que ningún Pokémon del equipo de Robert las pudo poner así que quiero creer que también tenía Trampa Rocas y por último protección muy posiblemente para el Tóxico así que creo que el movimiento el Moosep de este de este Hitran así que era Humareda aún no era nada pero casi casi lo mató pero alcanzó Garcham a sobrevivir y a ganar este combate bastante increíble bueno creo que sea todo por el video del día de hoy que espero que les haya gustado un montón que puedan apoyar esta serie a muerte y ojalá alcancemos la meta de 600 likes y por favor pónganme un montón de combates que aparte de subirlos al canal que me gusta bastante me gusta también bastante verlos porque a veces son combates no lo voy a negar muchas veces muy raros y otras veces son combates como este bastante increíbles gracias por todo el apoyo son increíbles adiós amigos adiós ¡Gracias!